¡Hola, hola chicos! Es un gusto y un placer volverlos a saludar Y pues el día de hoy vamos a tener nuestro repaso de comunicación y lenguaje Y el día de hoy repasaremos el contenido de clases de acento Bueno, ¿recordamos cuáles son las clases de acento? ¿Qué acentos existen? Bueno, muy bien, tenemos que recordar que nosotros vimos en nuestra clase anterior tres, tres tipos de acento ¿Alguien puede recordar? Pues muy bueno El primero es el acento prosódico Y el acento prosódico consiste en... a ver, ¿alguien recuerda? Pues el acento prosódico es la mayor fuerza o intensidad, dijimos, ¿verdad? Con la que pronunciamos una sílaba de una palabra Y el acento prosódico también podemos decir que lo utilizamos en todas, todas, todas las palabras Este acento no se escribe, solamente se pronuncia Y acá tenemos algunos ejemplos de acento prosódico Por ejemplo, la palabra acento Tiene acento prosódico Y la sílaba en donde lleva el acento prosódico está marcada con rojo Todas estas palabras que les presento acá tienen acento prosódico Recordemos que el acento prosódico no se escribe, solamente se pronuncia Y acá tenemos algunos ejercicios Por ejemplo, baño, barco, beca, boca En donde se encuentra el acento prosódico de estas palabras ¿Dónde está el acento prosódico en la palabra baño? Para eso tenemos que saber muy bien y poder pronunciarlas en voz alta, ¿verdad? Para poder verificar en dónde se encuentra la mayor intensidad o la fuerza en la palabra Muy bien, ¿ya lo encontraron? En la palabra baño el acento prosódico se encuentra en la sílaba ba En la palabra baño el acento prosódico se encuentra en la sílaba ba Y en la palabra beca el acento prosódico se encuentra en la sílaba ba Muy bien, entonces ahora Ya que tenemos claro que el acento prosódico lo tienen todas las palabras Y es aquel que solamente se pronuncia Pero no se escribe Pasamos a nuestro siguiente acento y es el acento ortográfico Esto es todo lo contrario en un acento prosódico Ya que este sí se escribe Se escribe y se lee Y la escritura de este acento ortográfico es una línea inclinada que va arriba de una vocal Por ejemplo, la palabra camión Camión En donde encontramos la intensidad o la fuerza de voz En la última sílaba que es on Camión Si se dan cuenta, esta palabra lleva tilde o acento ortográfico Porque se escribe, ¿verdad? Bélico Bélico Cráneo Atención Canción Específico Ortográfico Errático América Son palabras que llevan acento ortográfico Entonces, si somos muy, muy observadores Cuando tenemos alguna lectura en la Biblia o en el libro de lecciones Podemos encontrar un sinfín de palabras que tienen acento ortográfico Y las podemos reconocer porque el acento ortográfico es una línea inclinada que se escribe arriba de una vocal El acento diacrítico es nuestro siguiente acento que vimos en la clase anterior Acento diacrítico ¿Y qué es el acento diacrítico? ¿Alguien recuerda qué es el acento diacrítico? Pues bueno, el acento diacrítico dijimos que se refiere a aquel que se utiliza o no en una misma palabra Para variar su significado Esto quiere decir que el acento diacrítico es el que varía el significado de las palabras, ¿verdad? Si nosotros le colocamos acento ortográfico a una palabra Y a la misma palabra no le colocamos el acento ortográfico Pues tiene una definición diferente Yo les había dicho la palabra papá Cuando lleva tilde nos referimos a nuestro padre Pero sin tilde diría papá Y nos referimos a una verdura Pues aquí les tengo un ejemplo De una palabra que lleva tilde De una sílaba que lleva tilde y la otra no Por ejemplo, la tilde o la sílaba de Una lleva tilde y la otra no Ahora, cuando hablamos de la palabra o de la sílaba de Que no lleva acento Es cuando nosotros estamos teniendo una preposición O cuando es un sustantivo que se utiliza para nombrar la letra D Por ejemplo, él viene de San Marcos Esa D no tiene tilde Y cuando no lleva tilde Es porque nos estamos refiriendo a un sustantivo que se utiliza para nombrar la letra D Ahora, la que lleva tilde Es cuando nosotros estamos utilizando el verbo dar ¿Sí? Proviene del verbo dar Corresponde a la conjunción Y presente también en el subjetivo Para los pronombres Yo, usted, él o ella Entonces, alguna de las Alguna oración que corresponde a esta sílaba con tilde O esta palabra con tilde Quiero que ella dé el discurso de inauguración Si se dan cuenta, tienen dos significados diferentes Se escriben igual La única diferencia es el acento que estas palabras tienen Entonces, chicos, acento diacrítico es el encargado de dar diferentes significados Según la tilde o no, ¿verdad? Si se pone o no, se coloca acento o tilde Y el acento ortográfico es el que se escribe y se pronuncia la tilde O el acento Y es una línea inclinada que va arriba de una vocal Acento prosódico es el que todas las palabras tienen No se escribe, pero sí se pronuncia Entonces, chicos, esta fue nuestra clase de repaso de comunicación y lenguaje A la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Alabando y saltando Es una fiesta, es que es una fiesta Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video